¡Aquí no haces el mundo! Para aclarar este asunto Somos iguales, somos uno No hay nada más que decir Amigos del mundo Para aclarar este asunto Somos iguales, somos uno No hay nada más que decir No hay nada más que decir Ay, 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 ay Ya llegaron las que mandan Es que se pone bien la palabra Sabemos vivir Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Es que se pone bien la palabra Es que se va a sentir No hay nada más que decir 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 Es que es la que no soy No hay nada más que decir No hay nada más que decir No hay nada más que decir